Saludos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de policia Ok, tenemos una misión pero estamos muy lejos de ella, creo que vamos a agarrar otro un poquito mas por aca Y se han de preguntar, oyes Edgar por que traes el coche rampa? Porque me lo habían pedido bastante, me lo habían dicho, oyes Edgar puedes traer este vehículo Estaria bastante genial si lo trajeras Y dije, por que no? Esperemos que nos vaya bien el dia de hoy Y con este vehículo, aparte que es muy veloz y que tiene una rampa Nos va a ir bastante bien en misiones, estoy esperando que nos llegue la primera Espero que sea alguna persecución, algo que implique velocidad Y con eso utilizar el auto, como pueden ver hay un montón de vehículos un poquito viejitos, algunos nuevos Y es por el mod que metí hace mucho, hace como un mes creo Me esta dando algunos problemas, pero no importa, miren Tengo ganas de llegar a algún carro y levantarlo, pero no, hay que esperar a que nos llamen porque Ok, tenemos la primera misión Ok, 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 cuidado, cuidado, cuidado Cuidado señor No le voy a hacer nada, pero A ver, a ver señorita, a donde va, deténgase por favor Esta usted arrestada, miren traería helicópteros, patrullas que la venden siguiendo y todo Eh, eh, tranquilo, tranquilo Aquí la arrestamos Presionamos Código, eh, bueno, número 8 Para que venga por ahí una patrulla Mira, ahí va el helicóptero y todo Este helicóptero es del FBI Ok, esperen, esperen, quiero investigarla primero Vamos a ver por qué es que la estaban buscando Eh, ok, déjenme cambiarla aquí Y checamos, perfecto Dice que se llama Lauren Eh, Lauren Davallelo Licencia, eh, válida Eh, no activantes penales Y se encontró un teléfono Ok, pero yo no puedo ver ese informe Ok Esta camioneta, miren, les aparece a una Eh, Ford Raptor Wow, esto no, esto no lo había visto yo Ni siquiera sabía que habían metido camionetas nuevas De hecho, sí De hecho, déjenme en los comentarios A qué camioneta se les parece eso Pero a mí, en lo personal Digo que se parece a una Raptor A ver, otra llamada Otra llamada Un poquito más interesante Vamos por aquí No sé muy bien de qué se trate todo esto Pero al parecer son puras personas Miren Aquí está la persona Oh, ok Creo que está Tomada Ni siquiera se mueve Eh, vamos a llamar a una Bueno, voy a llamar al coronel Porque esta misión ya la había hecho yo Hace mucho Ok, no le puedo llamar La había hecho hace mucho esta misión Y se me crashó el juego Entonces Eh, mejor no lo haré Nomás le llamaré a una ambulancia Y yo ya pasaré a retirarme de aquí Dice que la persona usó Eh, sustancias ilegales y demás Pero ahí la voy a dejar Yo, ni modo Lo siento mucho Si la atropellan Pero no quiero que se me crashé el juego Porque ahorita va bien todo Actividad terrorista Eso sí se va a poner un poquito complicado Porque es al lado de la comisaría de policías Y tienen Este, cañón Eh, sí Tienen cañones Tienen lanzamisiles No, no Cuidado, cuidado Cuidado Oh, oh, oh No, 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 no No, no, no Vuelteate, volteate Vuelteate rápido Ya somos de regreso Ahora sí Sigamos con las misiones Prosigamos con esto Se me crashó anteriormente Pero ahorita vamos a ver Que otras misiones nos salen Porque me vengo Oficial Necesito transporte Interesante Pero Creo que no Yo quiero algo como tipo Persecuciones Eso estaría más genial aún A ver otra Eh, ok Tenemos este Que es este vehículo Que va aquí Obviamente Un Lord Rider A ver No entiendo muy bien Por qué quiere que lo detengamos Pero Vamos a checarlo A ver Mmm No sé muy bien Si sea este Pero Igual vamos a checar El vehículo Eh, 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 eh Sí, 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 sí Bájese Bájese del vehículo No Oh Está armado Está armado Está armado Wow, 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 wow Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Un vehículo Buscado por la policía Y robado aún Y esta persona Vamos a proceder A llamar al coronel Rápidamente Y a Eh, llamar a una grúa Para que vengan por esto Perfecto Uh, casi, casi Traía una escopeta Si nos hubiera dado Dos disparos Con eso acaba con nosotros Ahí viene la grúa Muy bonito carro, eh Muy bonito carro Aquí está el coronel también Que llegó Ok, ya miren Todo aquí en orden Y nosotros pasamos A retirarnos A ver qué otras misiones Salen por esta zona Disturbio Eh, interesante Ok, ok Vehículo unusual Con ocupantes Violentos Ok, vamos para allá Vamos a sacar El potencial De este vehículo A ver si es cierto Que es tan genial Como dicen Vamos por aquí Ahora sí Ahora sí Estoy listo Para utilizarlo Al 100% ¿Cuál es? Ah, va a ser fácil Miren, vamos a ver Cómo que lo seguimos Ahorita voy a empezar Cuidado Puede estar armado El otro Y así Eh, eh, eh Al piso Estás arrestado También tú también Vamos, vamos Procedemos a arrestarlo Ahí acaba de soltar Un cuchillo Como puede Eh Eh, eh, eh Señora, señora Tranquila 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 Eh, eh, eh No, 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 no Ahí, ahí, ahí Eh, eh, eh Señor, señor Vamos, vamos Pero la otra señorita Ahorita voy a llamar A una ambulancia Señora Está usted arrestado Por favor Arriba las manos Por quererme Acuchillar Ahorita con un cuchillo Que traía él No sé si lo vieron Ahorita se los voy a mostrar A ver si aún sigue ahí Procedemos al arresto Excelente Y vi Vamos a llamar aquí Una grúa Para que venga llegando Una vez Número 8 Para que vengan por ahí Ahorita vamos a investigar Más a fondo El carro Los más detalles Que tengan Aquí vamos a llamar Al coronel también Perfecto Y aquí vamos a checar Eh, las placas Del vehículo A ver que estaba Aquí Nombre de quien Estaba registrado Tantas cosas Que tienes que decir Con eres policía Es idea de estar difícil A ver Los detalles del vehículo No me los da Vamos a investigarlos Nuevamente Eh, masacro Placas 24 Toy 2 17 De quien A nombre de quien De Keshan Kater Eh No tiene nada malo Miren aquí Toda la gente Que acaba de llegar Se van a llevar a uno Vienen por ella A ver si la reviven Si no se la van a llevar Cuidado con ese carro Cuidado con ese carro Miren estos carros Yo no los había visto No se si son nuevos O como es que Que lo hicieron No Al parecer La persona Que Eh Pues sufrio Sus percances Aquí al momento De volcarse No pudo sobrevivir Vamos a ver si nos llega A otras misiones Esto no se si tiene luces Creo que no va a ser Muy peligrosa de noche Emergencia cardíaca Ok Persecución rápida Oh lo siento Lo siento señor Oh Le di una vuelta Completamente a ese vehículo Lo siento mucho No era Mi intención señor Ahí le quite la fascia El cofre y todo Y vienen por Oh eh Tranquilo Tranquilo Vienen por la carretera Vienen Entonces voy a proceder A arrismarme O acercarme Donde están ellos Cual es Cual es Es el que va más rápido Porque es una persecución Alta velocidad Y lo tengo Lo tengo Lo tengo Es el que va Adelantito de este Vamos 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 Esto lo alcanzamos rápido Eso es lo bueno De tener un vehículo rápido Que es este Miren Es este Uh Oh Ok Eso no lo había visto Cayó como si nada Miren Estas son las ventajas De traer este carro Lo dejamos aquí No se mueve Sacamos el arma Y se va Se va Se va Corre 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 Como somos profesionales Uy no Esa no es esta Esa está Perfecto Ahí está En la mano En la mano Para no dañar a la persona Porque luego Sale difícil Vamos Corre 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 Personaje Ya se está haciendo de noche Y toda esta persona Sigue corriendo Corre Perfecto Perfecto Cuidado 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 Uy Uy Lo van a venir atropellando Lo van a venir atropellando Vamos Lo arrestamos rápidamente De aquí Corre 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 Lo investigamos Primero Vamos a verificar Por qué es que Esta persona Que se llama Josh Andrush Por qué es Buscado Sospechoso Buscado Licencia Licencia Espirada Creo que Trae Productos Consumido Productos Ilegales Es buscado Por la policía Eh Por qué está Señor Lo acabo De arrestar Cómo es que Se soltó De las esposas Tranquila Gente Tranquila A ver Señor Por favor Usted es arrestador Ella camina Todo mal Porque Lo acaban De atropellar A ver Señor No puedo Proceder Al arresto Qué es esto No puedo Miren Así se puso Invisible Wow Qué raro Se acaba De poner Esto Hay que tener Cuidado Con los vehículos Que vienen Cuidado 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 A ver Voy a ver Si Ok Perfecto Número 8 Para que vengan Por él Ahí está Miren Ahí viene El de la Patrulla Esa de la Ford A ver Si lo va a arrestar Sí Perfecto Vámonos Ahora sí Vamos a ver Qué otras misiones Salen Actividad Terrorista Ahora sí Voy a acabar Con ellos Porque la anterior No pude Se puso muy difícil A ver Por dónde hay un cruce Excelente Por aquí Vamos a meternos A ver Si es cierto Que podemos Acabar Con estos Terroristas Que se encuentran Por esta zona Que ya no están ¿Cómo es que ya no están? Si acabo De ir por la misión Ni modo Ni modo Vamos a ver Qué otra sale Emergencia cardíaca Todo es un tipo Así el día de hoy Oficial Activo Botón de pánico Vamos por allá Vamos por allá Corre 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 Espero que sea Algo cierto Porque siempre que voy Es como Ah perdón Me equivoqué Lo presioné Por error Y cosas así Entonces tenemos que llegar Rápidamente En todos modos Vamos a verificar Que esta persona Está bien Al cabo este carro Es rápido Lo malo es que No tiene luces No tiene nada Son simplemente tubos Con un motor Super potente Por aquí subimos Rápidamente Ya voy compañero Ya voy Estoy llegando A la locación Exacta Donde se encuentra Esta persona Vamos Vamos Cuidado Cuidado animal Me acabo de llevar Un animal No pasa nada Amigos Va a sobrevivir Yo lo sé Y recuerden Si quieren más videos De este tipo Más de 3000 likes Y díganme Qué vehículo Les gustaría Que trajera de aquí De los que ya metieron En GTA De policía Eso estaría bastante genial Hay vehículos Off-road Muy padres Yo sé que algunos Lo conocen Algunos no Pero si saben Algún nombre Yo lo busco Y con eso Ya podemos Traer un video A ver Aquí hay una persona Está armado Está armado Está armado Cuidado 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 Escopeta Escopeta No Suelta el arma Suelta el arma Ok Suelta el arma ¿Dónde está el policía? ¿Y el policía? No puede ser A ver Arriba las manos Arriba las manos Está usted arrestado Voy a juntar el arma Como en las películas Juntamos el arma Lo arrestamos Perfecto Perfecto El oficial me preocupa Creo que Ok A lo que estoy Viendo Es que al oficial Le robaron la patrulla Entonces Antes de que lo bajaran Presionó el botón de ayuda Y la camioneta Tal vez tenía Algún localizador Y con eso Podimos Ver Donde estaba Perfecto Miren Que vengan A cuidarlo La grúa Llegó Minión por esa persona Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado Excelente Pues pasamos a retirarnos A ver Emergencia cardíaca A ver Me la están mandando Bastante A ver Me la dan No Al persillano la dieron Ok Tenemos un vehículo Buscado Dice que es un Blame country Con dos personas Con dos personas Vamos a buscarla Por aquí No puedo bajar Entonces Vamos a proceder Cuidado 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 Nuevamente El oficial Ha activado El botón De pánico Vamos para allá Rápidamente Esto no hay tiempo Que perder Espero que sea Una llamada Cierta Porque a veces Son un poco Al error O se equivocan En presionar el botón Pero veo un punto rojo Ahí Rápido Rápido Tenemos que acomodarnos Voy a pedir apoyo A nos Al local Al state Vamos rápidamente Eh señor Otra vez usted Otra vez usted Miren donde se subió El policía Para que no lo atacara Esta persona Señor Por favor Vamos Lo arrestamos Suelta el arma Suelta el arma Al parecer Mi compañero No se quería bajar Se subió a la camioneta Y dijo No aquí no me bajan Aquí no me hacen nada Y pues Gran idea Pero Pues pudo haber Pasado mayores Miren ahí viene Toda la gente Ya todas las patrullas Hay que subirnos aquí Miren toda la gente Apoyarnos Cuidado oficial Cuidado oficial Cuidado Cuidado Aquí hay otra persona Lo siento Lo siento Lo bueno es que tiene Una camioneta 4x4 Ok Como que por esta zona Hay solo camionetas 4x4 A lo que estoy viendo Ya van 2 3 Como que Ok Esta es zona De autos Offroad 4x4 Miren What Puras camionetas De esas Espero no traigan Nada malo Otra camioneta Otra camioneta Nunca había visto esto Una cantidad inmensa De camionetas Por un mismo lugar Vamos a investigar Vamos a investigar Si vamos con esto A ver si no encontramos Nada por aquí Sospechoso Pero dice que Un camion con dinero Así que vamos a ver Si es cierto Viene 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 Excelente 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 Perfecto No lo voy a dejar No lo voy a dejar Que se vuelque No 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 Uy 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 Aquí no lo metemos Perfecto Perfecto De aquí ya no avanza Hay que tener cuidado Porque a veces Están armadas Estas personas Bájese el vehículo Por favor Vamos 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 Corre Corre No 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 Se va Se va Se va Ayuda 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 Local Un helicóptero Del Nose Un SWAT Un local SWAT Y vamonos Vamonos Rapidamente A esta persecución Porque Se va a poner buena Se va a poner buena Y más porque Estamos en lugares Un poquito Difíciles de manejar Se va Se va Se va Se va La tengo La tengo La tengo Oh Vamos Corre 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 No 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 Aquí miren Aquí me la cierro Ok La tengo La tengo La tengo Creo que si Creo que si Vamos Es mía Es mía Es mía Repito Repito ¿Dónde está? ¿Dónde está? What? Ok Va corriendo Va corriendo Está detenido Amigo Por robo De un vehículo De dinero A ver Arriba las manos Aquí todo el apoyo Que vino Miren Un helicóptero Vamos Y otro por aquí Debe estar Miren Ok Ok Esto si Ahí está El otro helicóptero Esto si se puso fuerte Esto es Una Gran Movilización A detener Una persona Que roba Un auto De valores Un camión De dinero Porque obviamente Esos camiones Tren mucho Mucho dinero Ok Perfecto Me agrada Me agrada Y bueno amigos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden Compartir Dale like Suscribirse O no Hacer en este canal Seguidme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.